Muchas felicidades por estar en uno de los vídeos de StumbleGuys más épicos. Antes de empezar, déjame la cajita de comentarios cuál es tu skin especial favorita, porque en el vídeo de hoy vamos a buscar el imposible. Vamos a intentar desbloquear la que es mi skin especial favorita, una de las más reventonas de todo el videojuego. Pero tienes que saber un secreto. Vengo del futuro para contarte lo que ha ocurrido, la epicidad máxima. Mi skin favorita es MrBeastDiamante, una auténtica locura de skin. El problema es que tengo muy pocas horas para poder desbloquearla porque se acaba el pase de batalla y sobre todo porque tengo 10 fichas de 130. Es una locura. Hay una mega oferta que puede que me tenga que comprar en este vídeo. Me voy a quedar pobre, me voy a quedar pobre de solemnidad en la calle. Voy a tener que pedir porque cuesta mucho dinero. Y tengo un torneo sin tiempo, material y sin gemas para poder conseguir estas 20 fragmentos extra que tenemos en pantalla. Necesito solamente 20 horas. Es una locura. Tengo que dormir, mañana tengo que trabajar y el nuevo pase. Y ya está. Gano 25 gemas por partida. Pero es que el problema es que tengo solo 98. Es una locura. No sé cómo lo voy a hacer. Seguro que me tengo que comprar la cojo oferta. Me voy a quedar pobre. Pero vamos a partida. Hay partidas épicas en donde lo damos todo. Donde vas con ese hype, con esa emoción. Y en donde las cosas salen bien. Parece que te cuelas por la izquierda, por la derecha. Vas clasificando. Saltas por encima de los palos. Te deslizas. Y te tiras para adelante. Y no pasa absolutamente nada. Vas con esa emoción de sentir que sí, voy a poder. Voy a desbloquearme la skin. Son momentos en los que estás en la gloria. En los que realmente eres positivo. Piensas que lo vas a lograr. Y te sale una jugada. ¡Plas! ¡Qué maestra! Pero no solo todo lo que reduce. Hay partidas en donde la incertidumbre se apodera. Las sombras. Todo sale mal. ¡Todo sale mal! ¡Todo sale mal! ¡No lo vamos a lograr! ¡No! Y hay que comprar la oferta. Hay que comprarlo. Nos hacemos pobres. Ya está. Confirmado. Estamos en la calle. No tenemos dinero. Nos lo tenemos que gastar. Es que solamente me quedan además 6 gemas. 6 gemas. No puedo jugar más torneos. Con lo cual no puedo avanzar. Con lo cual no puedo desbloquear mi Mr. Beast de diamante. ¿Me lo compro? Sí. Me lo compro. Me lo compro. Me lo compro. Me lo compro. ¡No! Y ya lo tenemos. Ya está comprado. Ya está. Ya está. Estoy pobre, gente. Me he gastado el dinero. Pero bueno. Estamos sólidos. Nos faltan solo 20. Y ahora sí que sí. Tenemos gemas para aburrir. Pero ojo. Nos falta por desbloquear mucho y pocas horas. Tenemos que dormir. Y recuerda que estamos de noche en España. Y mañana trabajo. Nudias partidas. Nuevas partidas. En donde parece que sí. Que lo estamos dando todo. Que estamos muy solventes. Jugamos sólido. Sin pro tips. O sea. Vamos a seguir tranquilitos. Pero por el camino correcto. No estoy... En el culete me da un golpecito ahí. Saltito táctico. Pero es que vamos muy bien. Y resulta que cuando todo va bien. Es que todo sale. Nos creemos pro player del juego. Y realmente somos unos pro player del juego. Porque mira que bonito. Lo hacemos bien. Qué bonito. Foto clasificado. Bien. Reclamamos gemas. Estamos a un paso de poder llegar a MrBeast. Pero muy cansados. Muy cansados. Queremos dormir. Queremos dormir. Y siguen saliendo partidas de las que dices. Va bien. Va bien. Estamos ahí. Estamos cerquita. Quizá en 10 partidas o menos. Nos lo conseguimos sacar. Vamos muy bien. Tenemos el huevito detrás del dinosaurio. Que nos pisa los talones. Pero no nos importa. Porque todo sale correcto. Nos sentimos bien. Nos miramos al espejo. Y decimos. Qué guapos somos. Qué pro tips hacemos. Estamos muy bien. Por cierto. ¿Te has suscrito ahí al canal? Saltito. Suscríbete al canal. Muy bien. Gracias. Oye. Sólido like. ¡Uh! Vueltecita táctica. Y clasificamos. Pero combinamos ciclos de alegría con locura mental en donde nos planteamos todo. Entonces no sabemos qué hacemos. Nos volvemos para atrás. Nos volvemos locos. Estamos entrando en furia paranoica. Like. Y un rayo de sol nos dice. Estamos a punto. Estamos a una partida. Si lo hacemos bien. Si clasificamos hasta la tercera fase para poder hacernos. No. No te lo crees. Dices. No puedo fallar. Te sudan los dedos. Te palpita el pulso. ¿Palpita? ¿Palpita? ¿Por qué me viene a la cabeza la skin del banana? ¿Palpita? Y resulta que sí. Estamos tan cerca que podemos tocarlo. Puedo oler la skin de Mr. Beast de diamante. Tú puedes oler. La ayuda. Puedo oler. ¡Ah! ¡Qué gustito! Nos tiramos por la derecha. Hacemos el saltito. Hacemos la rampita con velocidad. La rampita con velocidad. Y clasificamos para la segunda ronda. ¡Y acción! Si pasamos a la tercera. Ya está el objetivo conseguido. Podremos desbloquear por fin nuestra ansiada skin de diamantes de Mr. Beast. Y podremos dormir para mañana. Tener que levantarnos temprano. Parece que todo va saliendo. Parece que nada se va a torcer en nuestro camino. Esquivamos como si fuésemos Leo Messi. Y disparamos con contundencia. ¡Uy! Un golpecito táctico. Como si fuésemos CR7. Vamos bien. Vamos bien. Y... ¡Buuu! Trampolín. ¡Buuu! Trampolín. Y como no. Estamos en la final. Ahora sí. Quedemos como quedemos. Ya está. Ya está. Las tienes nuestras. Lo único que quiero es acabar rápido. Y no quiero ganar. Y no quiero ganar. Solamente quiero acabar. Estoy por tirarme. Quiero que acabe alguien. Que llegue alguien. Porque yo solamente quiero dar al botón de reclamar. Me da igual la corona. Me da igual la victoria. Me he gastado mucha energía. Mucha vida. Y muchos euros. Vamos a decirlo como las cosas como son. Muchos euros. Suscríbete por ciento al canal. Y me da igual porque ya estamos ahí. Va a llegar alguien. Y yo tengo mi skin. Venga, llegad. Por favor. A ver. Quiero desbloquear la dichosa skin. ¡Buuu! Sí. Estamos en el punto que llevábamos tiempo deseando. Tocamos al botón mágico. Y hágase la felicidad. Es mía. Una de las mejores skins del videojuego. Sin duda alguna. Y si estás en contra. Déjamelo a la cajita de comentarios. Que para gusto los colores. Y para helados de sabores. Y con esta sólida estupidez. Te recomiendo que actives la campanilla. Y veas como luce en el lobby. Mi nueva skin. Flamante de diamante. Un beso. Nos vemos en la próxima. Chao. Chau. 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 Chau.